¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis amigos, amigas de Canal Orange? Aquí estamos en los Felices 20. Hoy queríamos rendir un pequeño homenaje al comienzo del programa a uno de nuestros colaboradores. Muchos, muchísimos, cientos, miles de emails nos confirman que le echéis de menos. Se trata efectivamente de una figura muy importante durante la primera temporada de los Felices 20. Se trata de el streamer de moda, el señor Che Miguel, el streamer de moda. Una persona muy valiosa a la hora de entender la identidad de este programa. Está de baja, está de baja, ¿vale? No contamos con él durante unos días y hasta entonces, hasta que vuelva, pues le deseamos una pronta recuperación. Y sirva este pequeño homenaje a modo de beso a distancia. El streamer de moda. El streamer de moda. El streamer de moda. Ya está, ya está. Para, para, para. Ya está. Bueno. Bueno, bueno, bueno. David Aja. Buenas tardes, Nacho. Tío. ¿Qué tal? Con personalidades como la tuya pasa, pasa que esta especie como de culturas y subculturas en las que vivimos, si cruzamos la línea del interés por los cómics, estamos dentro de la cúpula del interés por los cómics, eres una figura abrumadora. Pero ¿qué pasa? Que sales de la línea esa y de repente, puf, ¿quién es David Aja? Es algo psicótico, ¿no? No, tampoco, no lo sé. Es algo psicótico que tengas un hombre con tanta presencia y tanto peso en la industria. Bueno, nos pasa a todos un poco, ¿no? Quiero decir, dentro de cada uno, aunque tenga un nombre dentro de una industria, y depende de zonas de la industria. ¿Pero no crees que los cómics, aunque tienen una proyección y una traslación a otros medios que antes parecía imposible, de repente los cómics son como la fuente de inspiración para las cosas que dan más dinero en el mundo, sin embargo, parece ser que los cómics en sí, que el objeto original, pues para mucha gente sigue siendo un objeto desconocido. Uf, ¿cómo me lo pones? ¿Quieres que cambiemos de tercio? No, no, está bien, está bien. No, yo creo que sí que se leen cómics, pero bueno, incluso, a ver, yo creo que ha variado un poco el tema. Sí que es cierto que, por ejemplo, tema de superhéroes o algo de eso, si quieres, sí que es cierto que obviamente ahora está el tema audiovisual, y lo que a lo mejor era algo que leíamos posiblemente cuando éramos pequeños, cierto grupo de personas, los cómics de superhéroes y tal, ahora se ha vuelto masivo, si digamos, las historias de esos superhéroes en el cine, ¿vale? O en la televisión o donde sea. Pero sin embargo, creo que sí que hay otra parcela más de cómic, que puede ser más adulto, más, llámalo si quieres el famoso movimiento de la novela gráfica que ha habido, que sí que es muy representativo, que por ejemplo en librerías, yo que sé, ¿sabes? Antes cuando te encontrabas un cómic en una librería generalista, ¿no? Una cosa que me flipó mucho, me acuerdo, cuando estuve en París, estaban las tres plantas de la FNAC, era una de libros, otra era la de música y otra era la de cómic. Es que en Francia lo de los cómics es muy loco. Estaba muy loco, muy loco, sí. Es muy loco. Es que por motivos varios estuve en Francia hace un fin de semana y entonces darte un paseo por el centro, ir pasando tiendas de cómics a un lado y a otro de la calle y decir, vale, estoy en el típico barrio donde se acumulan este tipo de tiendas, pero es que no, es que están por todas partes. Son como los bares aquí, bueno, por alguna razón. Y son sitios enormes. ¿Alguna vez te ha pasado de, tú tienes, bueno, tú teniendo cinco premios Eissner a tus espaldas, que se dice rápido, para el que no lo sepa, los premios Eissner son como los equivalentes a... Los Oscar del cómic. Son los Oscar, ¿no? Eso es lo que dice la prensa siempre es... Hay gente que te pide de repente, ¿no? Gente igual, parientes, amigos, que de repente te piden que les hagas un dibujito y no son conscientes de lo que cuesta un dibujito tuyo. Lo que es firmar libros a la gente sí que me gusta. ¿Te gusta? Sí. Vale. Pero la firma solamente, ¿no? No el tener que ir a la página... No, de hecho sí que suelo hacer un dibujino algo rápido así para... A ver, si alguien ha comprado mi cómic, pues yo qué sé. Mira, el otro día estaba hace 15 días por aquí en Madrid en la Feria del Libro y, joder, por ejemplo, sí que uno de los días tenía una sesión de firmas de hora y media, que era lo habitual. Al final estuve cuatro horas firmando y encantado, me quedé, ¿sabes? Con la gente, ni comí ese día y todo, porque era como, joder, no sé, viene la gente pues con tu libro, tío, que lo han comprado, que es tu libro, o sea, son tus lectores. Ya, 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 te da cosita, ¿no? De repente te remueve. Hombre, es bonito, además es bonito que la gente, yo qué sé, es como si, no lo sé, a ti la gente te gusta que vaya al cine a ver tus pelis. Hombre, claro, no, hombre, sí, claro, es que yo reconozco que yo, cuando soy el que compra el TVO, me da mucho pudor pedir la firma, pero ya, si yo, si yo estuviera a la salida del cine ofreciéndome para firmar el ticket, es como cutre, es como feo, ¿no? Es como miserable, es mi caso. No, en el caso de la salida de un cine es como... Bueno, es distinto. Vamos a hablar del libro que has estado firmando seguramente en la Feria del Libro, que se trata de Semillas, que aquí edita una de las editores más alucinantes de cómics a escala global, que es Astiberry. Lo de Astiberry, por ejemplo, porque, bueno, usted sabe que se publicó originalmente en Estados Unidos, con Dark Horse, y cuando firmé el contrato en su día con Dark Horse, como los derechos son míos, puse en la cláusula del contrato poder escoger la editorial extranjera. Ah. Porque quería publicar con Astiberry aquí. ¿Ellos lo sabían? Astiberry lo supo luego, claro. ¿Lo supo después? Bueno, cuando yo firmé el contrato ellos no lo sabían. ¿Tú pusiste el contrato en el contrato...? No puse Astiberry, puse que yo podía elegir la editorial que quisiera. Vale. Tanto aquí como en Francia, como para la edición italiana. Me hace ilusión que no les pidieras permiso, que dijeras Astiberry, y luego les llamaras y dijeras, chicos, tenemos algo entre manos. ¿De quién es usted? ¿De qué habla? Son gente muy májana, ¿verdad? Son maravillosos. Y la edición es maravillosa. Y, bueno, luego la traducción también de Oskalparmer, de cómo se han currado también todo el diseño. Bueno, he podido estar trabajando con ellos en la rotulación, en el diseño, maravilloso. Bueno, hay que decir que este tebeo lo haces con Anne Nochenti, que es una guionista histórica que lleva publicando tebeazos desde los tempranos ochenta. Sí, yo la leía cuando era muy pequeña. Claro, sí, sí. Y era, joder, cuando yo éramos pequeños. Aparte, bueno, La Bella y la Bestia creo que fue lo primero que leí de ella, que era sobre Dathler y la bestia de los X-Men. Ah, vale, vale. Una cosa muy bizarra, que se enamoraban y estaban como en un circo de mutantes. Siempre hacía como historias muy raras y muy distintas. Y volví un poco al mundo de los cómics ahí, hizo alguna cosilla y, sobre todo, nos llevamos muy bien y estuvimos en contacto. Porque a veces pasa al revés, que de repente un encargo o una propuesta te cruza con un guionista y, nada, intercambias un par de demás de teléfono, algún e-mail, entonces haces el tebeo y igual algún día os conocéis en un festival, en un encuentro de cómics. En general, lo que es mi carrera en Marvel ha sido un poco rara en ese sentido. Porque sí que he tenido la suerte, vamos a decir así, de poder ir eligiendo casi con quién trabajar un poco. Entonces, pues yo qué sé, con Matt Fraction, que hice tanto Iron Fist como Hawkeye. Matt Fraction, que también es otro guionista con un prestigio abrumador. Empezamos a la vez los dos con Iron Fist. Fue como nos estrenamos casi... Bueno, yo de hecho ya había hecho hasta algún número antes y somos casi de la edad, es un par de años mayor que yo, Matt. Pero lo que te digo, que sí que me gusta llevarme bien con los guionistas, porque muchas veces, pues yo qué sé, muchas veces colaboras. Es distinto el hacer un trabajo mecánico a veces, ¿no? Que el involucrarte en una obra, proponer cosas, guionizar tu cacho, hacer un trabajo colaborativo, que se llama. De hecho, tanto en Hawkeye, por ejemplo, como en Semillas, en ningún sitio llegamos a poner siquiera guión y dibujo, ¿no? Porque... Vale, vale, vale. Lo ponemos por, porque consideramos una obra... Qué maravilla. Vamos a seguir hablando de Semillas, que, por cierto, creo que es tu mejor obra. Está bien que sea la última. Es una gozada que sea la última, la verdad, cuando te dicen eso. Pero me temo que ahora mismo tengo que interrumpirme, tengo que interrumpirme, a mí tengo que interrumpir mi propio programa, porque dice la escaleta que viene Aníbal... Y ya estoy aquí, que por el tono de voz yo ya sé cuándo me va a presentar. Está bien. Hay una inflexión, hay algo que... Oye, que me he enterado yo, David, que además de dibujante eres diseñador... Sí. Me ha hecho un pajarito. Sí. Y las portadas de David son legendarias. Sí, el diseño, por ejemplo, de Semillas, que hablamos incluso en las ediciones americanas de Marvel sí que suele hacer los diseños de logos y esas cosas también. O sea, que es poco... Y a ti te haría ilusión un favor. O sea, no es un favor, es un favor mutuo. Es una, perdona. Un favor mutuo. Ah, un favor mutuo. Pero cada vez que la gente vea tu logo, va a decir, hostia, esto es de David. ¿Qué te parece el trato? Suena bien. La verdad es que... ¿Verdad? Visto así... Ay, qué bien. Y una cena, ¿no? Vale, 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 vale. La caña. El Bips. ¿Te gusta el Bips? McDonald's. ¿Tú sabes que un día me iba a Foster Hollywood y pedía cosas fuera de la carta? Combinaciones de fritos que no estaban en la carta, pero que él sabía que eran posibles. Porque todo es posible en el mundo de Foster Hollywood. ¿Tú sabes que para Aníbal invitar y que te invita a Foster Hollywood es como la montaña del Everest, no? Estoy una vez solo, macho. Es que es poquísimo eso, sí, sí. David, ¿quieres tener ejemplos de lo que yo quiero? Porque encima quiero ejemplo. O sea, te voy a poner ejemplos. O sea, que encima quiero modificar lo que importa. Lo donaba por hecho, porque siempre el cliente luego... O sea, yo nunca puedo estar contento con lo que hace la autora. Hay que meter el rojo ahí de... Que aunque en este caso yo no pago... Que se mete tu mano. Claro, es normal. Que se mete también mi mano. Vale, vale. Como... Y de experiencia, que no se lo te llevaran. Los ejemplos que hay que tener ahí, ¿verdad? Vamos, es lo habitual. Es lo habitual, ¿verdad? Es una radio local, ¿eh? Que te digo, noventera, pero esto es lo que a mí me gusta para que tú te inspires en el logotipo. La Bauhaus alemana. Aníbal, por favor, o sea... Víjala, qué bonita. Preciosa. Preciosa, ¿verdad? La Bauhaus. Maravilloso. Una pregunta. ¿Esto que veo es un póster que tú has escaneado del original o te lo has Bauhaus de internet? Estoy... Claro, yo estoy enfadado. Estoy enfadado. O sea, la dinámica ahora es que estoy enfadado con Aníbal. Por lo que te está pidiendo hacer, soy indignado. La Bauhaus. Pero cuando viene un chiste gordo, cuando viene un chistaco, tengo que romper el papel. Y ya está. A ver, no puedo aguantar. Promovida por Walter Gropius. Te lo digo como dato, ¿vale, David? Porque yo creo que eso te va a ayudar a ti a darle el rollo a la radio chiquis. Soy licenciado en Bellas Artes. Sí. Por diseño, claro. Pero yo vas a ver, te lo pido antes. Ejemplo 2. Estos carteles grotescos, fascinantes, de la escuela polaca. Sí, sí. De carteles de cine. Minimalista, extravagante. Esto es Alien, el octavo pasajero. Lo sé, sí que le conocía a este cartel. Me gustaría saber lo que dice, debajo del título, lo que dice entre exclamaciones. Justo debajo, lo que no te mata te hace más fuerte. Ah. Bueno. En el caso de Alien, literalmente, era así. Lo que no te sale del tórax, más vale que lo cagues. Tres, el ejemplo 3. Ejemplo 3, bueno, arte japonés de los 70. No sé si esto te gusta o no, David. Sí, sí. ¿Lo conocías? No, justo este cartel al menos no. ¿Guiachiro o Kuyama? Así como el otro sí que... ¿Guiachiro o Kuyama? Seguro que se me queda para después. Si lo buscas luego en Google, tiene cosas súper bonitas. Tiene ese punto de rareza que yo quiero y de colorido que quiero yo para Radio Chiquis. Creo que te voy pillando ya. Sí. La Radio Valenciana. Si yo veo que tenemos ahí... ¿No os ha pasado nunca cuando algo os da mucha vergüenza, algo en lo que habéis participado os da mucha vergüenza y pasan los años y de repente estás tranquilo haciendo cualquier cosa y de repente te acuerdas de aquello que da como un escalofrío? Sí, sí, me ha pasado. A mí te lo digo. Yo anticipo que me va a pasar mucho a partir de ahora, cada vez que me acuerde de este momento. Lo único que necesita David para cumplir mi sueño de hacerme el logotipo de Radio Chiquis es... Un ordenador. Aníbal, ¿por qué te estás...? Nacho, joder, a todos le sacas punta. Ah, pues porque no hay tiempo y Rubén no tiene tiempo de preparar en postpro. Porque la idea es que yo decía un ordenador y me iba a poner aquí un ordenador. Un icono flotante. Un icono flotante. No da tiempo y yo tampoco le quiero amargar la vida. Tenemos un trabajo que me cuesta a mí poner aquí un blog con un portátil y flotarlo. Como flotaba. No hace falta que siga sosteniendo eso. Ya lo tienes. ¿Eh? Ah, maravilla, maravilla. Oye, yo te quiero presionar. Tú a tu ritmo. Todavía no me da tiempo, digo, no. ¿Y el paint? ¿Fotoshop? Hay paint, o sea, que me vale. Yo creo que... O sea, que para adelante, tú cuando puedas... Sí, porque vamos, sin problemas. Cuando tú quieras aprovechar, David. Más, seguro que el ratón táctil y todo. Esto lo haces todo por voluntad propia. O sea, no estás de alguna manera sintiendo que en la tele hay que hacer lo que te digan, ¿no? Joder, macho. No, eso es durísimo. Ay, qué chulo. Hablamos de Sevillas. ¿De qué va Sevillas? Porque es un TVO... Es un TVO post-pandemia, escrito antes de la pandemia. Uf, por Dios, Ramón, el que nos parió. Sí, tío. ¿Sí o qué? Eso es muy curioso. ¿Sí, no? Empezamos, Anillo, en el 2016. Y claro, todas las ideas que... Es un poco, para que no lo haya leído, además de un cómic maravilloso y una de las mejores novelas gráficas de este siglo, la cuña de publicidad. Y no, pero a lo que voy, de lo que va un poco era un... Teníamos intención de hacer una distopía, como quien dice, un poco como de esto que se supone puede ser una especie de unos pocos años en el futuro, sencillamente otro tiempo. Bueno, es una historia de ficción, desde luego. Y hay muchísimos detalles, pues eso, como relacionados sobre todo con el tema ecológico, ¿no? De que se nota que ha habido un desastre ecológico, que las tierras están yendo al garete, la gente va con mascarillas por la calle, hay lluvias torrenciales, tornados, determinadas cosas de esas, y que, de repente, el tema de las abejas, que se mueren, incluso hay hasta algún millonario que se va al espacio, ¿sabes? Y entonces todo esto, claro, de repente, Anillo, después de publicarla, justo además la acabamos, en un mes antes de empezar la pandemia. Y, claro, de repente, era como ver las noticias un día y otro... ¿Qué te ha sucedido todo? Vosotros buscabais en la propia novela a ver dónde llega el momento en el que se va el millonario al espacio. Es que era como que no queríamos hacer una peli de Kellogg's, ¿sabes? Que nuestra intención era hacer ciencia ficción y tal, pero... Pues eso ha salido un poco rana, no nos ha salido rana en la novela clásica, sino en el planeta, ¿no? Todo lo que no es la novela... Hombre, está algo mejor todavía, pero bueno, todavía puede... Mira, de hecho, el otro día se han estado cayendo drones chinos, tío, y en un capítulo está que se caen... ¿Qué ha pasado? Es que sale también en el cómic. Como internet petó, pues ha habido una lluvia de drones en China, porque de repente no tenían wifi. Es de noche, es bien bonito, sí, sí. Sí, pues es que eso pasa al principio de la cuarta parte, justo, en el cómic, que caen los drones, ¿sabes qué? Es tal cual, y fue como otra. Joder. Pero bueno, ahí está el amor hermoso. Oye, pues nada, tenemos que pasar antes a publicidad. Si quieres ir aprovechando, David. Sí. Tenemos unos minutillos, ¿no? Vamos a pasar a publicidad. La verdad, te pido perdón, si quieres hablamos de esto después del programa, pero la verdad es que me parece, que este esfuerzo que has hecho por trabajar para el programa me parece un poco... Pero Nacho, ¿qué estás diciendo? O sea, David lleva trabajando con nosotros mucho tiempo, y no es un esfuerzo, vamos, es lo que nos dice él. Está de puta madre. ¿Lleva trabajando con nosotros? Sí, claro. ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste? No, no, ninguno. Mira, tengo un ejemplo aquí, la interrogación que nos hizo para la Vox. ¿Qué es eso? Está firmada por él, mira. ¿Eh? ¿Qué es eso? Ajá. A ver. La interrogación para la Vox. Pero una interrogación... Es que es tu firma, que es verdad, que es tu firma. Sí, sí, sí. Eso por él, claro. Vamos, no hay más que ver el... ¿Esto lo has diseñado tú para el programa? Claro. Pero es encantador lo que le pedimos. ¿En serio? Sí, pero no hay color con la otra interrogación. ¿Y por qué una interrogación? O sea, una interrogación, ¿por qué? Ah, pensé que lo sabías. ¿Por qué lo...? What's in the box? 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 Los Felices 20. Los Felices 20. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos de vuelta a Los Felices 20. Hoy con David Aja. Especial noveno arte. La vida en viñetas. Dices... ¡Otro tópico más! ¡Otro tópico más! ¡Es horrible lo que haces! ¡Siempre tirando de topicazos! ¡Hace el favor de hacer unas presentaciones un poco más originales! ¡Que ya huele, hombre! Nacho, 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 perdona, perdona. Ah, no, me dice Neko. Nacho, hay que repetir la caída. ¿Qué? Claro, han puesto las onomatopeyas mal. ¿Las onomatopeyas? Hemos usado unas onomatopeyas ahí con la caída en homenaje a los cómics y las ha puesto mal. Las ha puesto al final. Lo vuelvo a tirar, Nacho. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! ¡Ay! ¡Me caigo sobre la... ¡El noveno arte, mis cojones! David, me ha contado Nacho una cosa. A ver, en realidad parece que te lo voy a preguntar yo, pero me ha pedido él que te lo pregunte. Ah, vale. Hay una idea maravillosa aquí, revolucionaria, en semillas. Muchas, pero... Hay muchas, pero hay una especialmente loca, que es que los extraterrestres están esperando para invadirnos cuando estemos en las últimas. Sí, es... Qué triste, ¿no? O sea, cuando estemos ya... Eso es cosa real, y es maravillosa ese concepto. Además es que son recolectores que lo que se dedican supuestamente es como ir por los planetas moribundos un poco, porque, a ver, como cuando algo va a desaparecer, está bien el recoger todas las muestras que puedas de eso, como para luego venderlas. O sea, en plan de... Porque como esa civilización ya va a estar muerta, pues así, por sacar un dinerillo, como si vendes algo en eBay vintage o algo así. O sea, que los invasores tampoco son los superjefes. No, claro. Son los currantes, ¿no? Eso es tal cual, son currantes. A mí ese concepto me gusta muchísimo también, ¿no? De que parece que siempre estás pensando en los alienígenas como, pues eso, alguien que viene con algún objetivo grande y te imaginas ahí al típico emperador con capa de... O el Donald Trump de allí. Sí, pero no, estos son cuatro donnadies, o sea, que están trabajando además por dinero, lo están diciendo que para que les paguen tienen que recoger tal y... O sea, sí, realmente es un concepto lo más interesante. Antes has planteado un arcoíris, en un extremo está la novela gráfica, ¿no? El TVO de autor, el TVO adulto, aquí el cómic de superhéroes. Tú te has hecho muy relevante llevando las herramientas del cómic adulto, del cómic de autor, al terreno de los superhéroes. Sí, pero eso tiene su sentido porque, a ver... Es que mira las páginas de David como son. Para un TVO como... Sí, soy un rarico en Marvel. En ese sentido, los... Bueno, pues en general siempre he sido un raro allá donde estoy, desde pequeño y con el cole. No es fácil. No, pero... No, a lo que voy un poco es que... A ver, yo Marvel, por ejemplo, lo dejé de leer muy pronto, porque yo empecé a leer muy, muy pequeñito cómics. A los seis años ya estaba leyendo El juez de Red, ¿sabes? Entonces, a los trece o así, yo creo que ya prácticamente no leía Marvel y me pasé a otras cosas. Y entonces, cosas de la vida, luego cuando empecé a trabajar de ilustrador, pues conseguí contacto con Marvel y tal, les querían encargarme cosas. Y claro, a la hora de yo tener que hacer mis referentes de cómic, tanto a día de hoy como en los últimos años, son muy distintos a lo mejor a lo que hay de otra gente. Y sobre todo que lo hice un poco por probar, porque al principio también sí que es cierto que había muchos editores como que, por ejemplo, el rollo portadas de diseño, cosas así raras, tal, como que decían, no, no, esto no nos lo van a aceptar y tal, ¿no? Siempre estaba un poco... Pero luego yo decía, inténtalo. No, es que ya... Y coño, luego cuela. Y luego de repente... Sí, perdón. Dice, me dicen que ha llegado al email del programa el primer ejemplo de... Ah, sí. Me da muchísima vergüenza esto, sí. ¿De Radio Chiquis? El logo para Radio Chiquis. A ver, David Zaja ha hecho un logo para Radio Chiquis. Me ha dado tiempo ahora en él. ¿Te gusta a nivel? No sé si es un poco... Sí, me ha recordado al típico logo de peluquerías. Pues justo iba a decir lo mismo. Como habías hablado un poco así del tema, sabes, como pequeño, una pequeña rara, pues empezaba enseguida en la vida del bar. En el barrio, entonces he recordado un poco, sabes, todo el tema este de... Vale, vale. No sé si sabes por dónde va el barrio. Sí, sí, sí. También un poco obrero, ¿no? Sí, claro. ¿Te das cuenta más? No es una peluquería de alto standing, una peluquería así que digas... No, no, claro. Barbería así de estas nuevas... No es la típica barbería o peluquería del barrio Salamanca. No, no es la peluquería de tu madre, ¿sabes? No es... No es... La radio de mi madre. Vale. Eso es un poco lo que quería transmitir. No es gratuita la alusión de David al barrio porque en el premiadísimo... En la premiadísima etapa de Ojo de Halcón para Marvel, evidentemente, hiciste un TVO. O sea, nunca he visto algo tan parecido, un TVO de barrio. Realmente, la acción nunca traspasa el barrio donde vive el protagonista. Eso es muy curioso porque, además, la historia es que... Bueno, cuando nos contactaron a Matt y a mí para hacer el Hawkeye, la primera propuesta que hizo Matt por su cuenta era una especie de serie de James Bond. Así como... Lleva por sitios y tal. Y yo es que le dije, es que a Matt a mí James Bond no me gusta. Es que es un poco... Ya lo sé, ahí entramos en otro tema. Pero bueno, no me gusta. Al menos no me apetecía hacer algo así. Y le dije, yo es que quiero algo más así como una serie de los años 70. Más, no sé, algo más humano, mundano. Porque es que al final es que son las cosas que me gustan hacer. Y es lo mejor de Marvel, ¿no? Sí, al final. Cuando los personajes vivían en pisos. Y pues eso, y al final, el número uno que hicimos era... Básicamente consistía, el primer numerillo que salió, de repente Marvel, que iba a sacar la peli de Los Vengadores en aquel entonces, era uno de los protagonistas, se encontró con un tío que solo sale en traje en la primera página, se estampa contra el suelo, llega al hospital y luego está con corbata y salva a un perro de que le pille un coche. Básicamente es eso el número uno. Y nos dijo Marvel, os vamos a cancelar la serie a los tres números. ¿Qué? Sí, sí, dijo, vaya puta mierda, ¿qué es esto? Tal cual, perdón por el taco. Y lo que pasa es que de repente dijimos, bueno, seguimos tirando hasta que nos cancelen. Y cuando salió a la venta el número uno, solo la grapa llegó a tener seis ediciones. Y nadie se lo creía, ni nosotros también, pero ¿por qué ha vendido tanto? Si es un tío salvando a un perro. Y ya, claro, nos dijeron... ¿Por qué hiciste un portadón acojonante? Haced lo que os dé la gana. Llegamos a ese punto que entonces ya empezamos a usarlo como experimento. De hecho, este es un número desde el punto de vista del perro, el famoso, otro contado con lengua de signos... El número con el que ganasteis un premio Isner fue un número que está contado desde el punto de vista de un perro. Sí. El perro del protagonista. Qué lujazo tener yo un logo tuyo, la verdad. Sí, 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 sí. Que, por cierto, es inevitable que se plantee la polémica, la polémiquilla. ¿Sabes hasta qué punto la serie prevista para Disney Plus de Marvel de Ojo de Halcón se parece a vuestro TVO? ¿Sabes si se parece mucho o poco? Sé cosas, pero un poco al final, no porque esté metido mucho en la serie ni nada, pero alguna cosa me ha llegado, me han contado y tal. Sí. Han cogido muchas cosas estéticas, muchas ideas, aunque va por otro lado la serie. Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Pero la publicidad que han hecho sí que es... Sí que está directamente inspirado. Que han fusilado mi estilo, sí. ¿Quieres decir que han fusilado su estilo? Sí, de hecho, hasta mi logo, pero lo han hecho mal, me cago, hablando de logos, tío. O sea, es que este es el español, que es una mierda, perdón. El original, el Hawkeye, ese está basado en el mío, pero si te fijas, la K es más alta y la I está mal hecho, tío. Dices, ¿por qué lo has hecho tan mal? Y ahí, de hecho, las torres que hay por detrás las dibujé yo, o sea... Y lo han metido ahí con las... Qué cosa más fea. ¿Cómo te sientes? Es un sentimiento que debe ser un poco ambivalente, ¿no? Porque si tú trabajas para Marvel... No, o sea, pues que me lo hubieran encargado a mí, de paso me hubieran pagado y lo había hecho con buen gusto. Pues la linda negra que siempre arrastra a Marvel es que los que trabajáis para... Mira, tío, ese dibujo es mío tal cual y hasta pone mi firma, si te das cuenta. ¿Qué? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que está tu firma por ahí? Míralo en el... Fíjate, a ver, ¿ves el bidón del medio? Sí. Y ves que hay un torcido, ahí pone aja, en las escalerillas del... ¡Se le ha colado tu firma! ¡Se le ha colado tu firma! Y además, te cuento más para qué es ese dibujo. Y no te han pagado por esto, ¿no? Sí, bueno, por el dibujo este sí, pero es que este se lo hice para la escaleta, para... Para la serie. Vale. Se lo hice a los cámaras, aunque luego se lo volví a cobrar a Marvel para que lo usasen. ¿Que se lo hiciste a los cámaras? Sí, es una historia muy larga. Pero, ala, pues como voy a hacer yo con mis logos, lo voy a revender. Los cámaras de la serie de Ojalá Alcon contactaron conmigo, fuera de si tiene nada que ver con Marvel. ¿Qué? Para ver si les podía hacer la claqueta. Un dibujillo para la claqueta y me lo pagaron entre ellos con su bolsillo. Y hice este dibujo que luego se le vendía a Marvel porque estaban haciendo cosas y tal. Y dije, pues ya que lo tengo hecho, y mira para qué cosas tan bonitas lo han usado. Qué guay. O sea, que les hiciste el dibujo para la claqueta. Sí. Pero que... Pero que menos se está abriendo aquí. Eso es bonito, ¿no? Qué generoso. Bueno, te pagaron. Bueno, me pagaron, sí, sí. Hombre, no les cobre lo que puedo cobrar a Marvel, obviamente, porque si he trabajado esta, pero me hizo ilusión y eran chavales muy majetes y eso. Es la leyendita negra de Marvel, ¿no? Tal o temprano trabajas para ellos, tal o temprano va a haber un momento en que ya no van a requerir tus servicios, pero son propietarios de tu obra, la obra que has hecho para ellos, entonces no se sienten. Bueno, es una balanza al final, ¿no? Porque también quiero decir, si no fuese yo poco a Marvel, realmente, bueno, lo primero, claro, una cosa es Marvel como empresas y piensas y tal, y luego es la gente que trabaja allí, ¿no? Porque claro, con los editores que he trabajado, guionistas y tal, al final es un grupo chiquitín. Estás con tres, cuatro personas haciendo cosas... Yo conozco a Ed Brubaker, que es el guionista que escribió los números de Nacer el Personaje del Soldado de Invierno, y claro, y él de repente veía que salía la serie y, bueno, y como mucho las gracias, ¿no? Al final de los editores. Sí, en Special Thanks, eso en la de Iron Fist, también, o sea, un poco más. ¿Ha llegado algún mail? ¿Algún correo más? Ha llegado... Hay otro correo con la siguiente propuesta que se ha hecho para Aníbal. He hecho más de una. No te creas. ¡Hala! Esta sería como un poco más internacional, pensando un poco en el... ¿Sabes qué pasa? Que es que yo quiero que se incluya, como he habilitado un número de WhatsApp, para que la gente mande sus dedicatorias, me gustaría con el número. Bueno, pero eso se puede... Ya está. Hay mucha gracia, David. Sí. No es mi letra, el número no lo he metido yo, pero bueno... Vale. Yo lo hubiera un poco puesto más a caja, con un poco... Pero vamos, eso te lo corrijo nada. Sí que es verdad que la K esa sí que es la tuya. Sí, sí. Sí, la K sí que es suya. La K en psiquis es más a caja que la K de Hawkeye. Sí, eso puedes, pero bueno... Bueno. Y... Por todo lo que nos estás contando... Sí. Parece ser que ya no trabajas para Marvel. Sí, sigo haciendo cosas con ellos, muchas, sí, portadas. A ver, yo he trabajado mucho, sobre todo también de portadista, y haciendo diseños con ellos. Y sigo con ellos, sigo con una relación. Con las portadas de la bruja escarlata que hiciste. Sí, vea, tú... No me quedas. También me dio otro a Isner, ese fue el número. Tienes buena relación, pero si sale la ocasión como aquí de decir, oye, a ver, me lo he encargado a mí, ya lo he pagado, en vez de haber hecho esto de manera puntual. De hecho, sí que les he hecho alguna cosa por encargo también para la serie, un par de cartelillos y tal, y estaba supervisando unas cosas. O sea, pero ya te digo, es que una cosa también es Marvel Studios y otra cosa es Marvel Comics, ¿sabes? Son, al final... Nosotros lo metemos todo en el mismo saco. Sí, pero no tiene nada que ver. O sea, hay otra gente, otros editores. Y sí que es cierto que, por ejemplo, yo a nivel páginas interiores de cómic, pues alguna historia corta... Mira, acabo de hacer ahora para... Bueno, para DC ha sido... Pero una historia de Batman también en blanco y negro, que para el Batman Black and White, y esto está guapo, porque más la he guionizado y la he dibujado yo, y ahora no he hecho paginillas. O sea, cositas así sueltas, pequeñas, sí, pero quiero decir, hacer un cómic es mucho esfuerzo. Te decía antes en publicidad, por ejemplo, que Semillas han sido dos años y medio o más haciéndolo. O sea, es que... Ahí lo llevas. Quiero decir, es mucho esfuerzo. Y también es cierto que ahora puedo hacer cosas como Semillas gracias a que he estado en Marvel y tengo un nombre y me pueden dar anticipos y esas cosas las editoriales. Pero, claro, ponerme a hacer otra cosa de Marvel ahora mismo, de cómic así larga, ahora mismo no me la planteo. Tú sí piensas en proyectos monumentales, si quieres salirte de los márgenes del cómic de superhéroes y hacer obras similares a Semillas. Sí, es que es lo que me gusta a mí también más. También es que al final es muy distinto... A ver, que cuando he hecho superhéroes, lo que he hecho ha sido intentar llevarlo un poco a mi terreno siempre y hacer lo que me gusta, ¿no? Es que es alucinante. O sea, lo alucinante de, uno, meterse en Marvel, dos, hacer un TVO que no tiene nada que ver con lo que hace Marvel y tres, hacer un éxito de ventas, me parece que es un triple enceste. A mí me gustaría saber cuál es el secreto real, macho, para hacerlo otra vez, pero con algo y hacerme rico o algo, que me vendría muy bien. Pero es que es imposible hacerse rico. Bueno, que comparéis seis fiscales y tal, la gente, pero para eso antes hay que ganar dinero y entonces... Pero es que es increíble que tú en Marvel no te puedes hacer rico. No, no. Es una cosa... ¿Ha llegado algo más? A ver, pero ¿cuántos diseños has hecho para Aníbal? ¿Ha llegado alguno más? Creo que... Chicos, habéis recibido un e-mail con un JPG de... Ah, mira, ahí está, la última obra de... Hostia, tiene fuerza para... Se tiene fuerza. Para Radio Psiquis. Sí, este era más como el revolucionario. Entonces te he hecho un poco el concepto barrio, el concepto más marca, marca internacional. Quizá alguno lo puede usar más para los folletos y flyers físicos y otro más para redes. Sí, este en postal quedaría muy bien ahí. Este tiene fuerza. Para repartir ahí por la calle y tal en... Es que no está el número. En la puerta del supermercado lo mismo que no está el número. A ver, que a Aníbal le da palo decirte que... Pone WhatsApp, pero no está el número. Ah, bueno, claro, pero eso se hace luego. Sí. No hay problema. Espera, que es que no... Ah, mira, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Vale, vale, vale. Ah, pues mira, está. Ah, este está muy bien. Me imagino en la Comic Con un póster con esto. Totalmente. ¿Cómo es? ¿El efecto del pelo? ¿La hermana izquierda o de la izquierda? ¿La hermana izquierda o de la izquierda? ¿El efecto ese del pelo, cómo lo has hecho? Son años ya de... Es que yo que es técnica. Tampoco te sé decir así. ¿Has reciclado los círculos de Ojo de Halcón? No, no, no. En este caso no, 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 no. No está reciclado, ¿eh? No, no. Es original. Pues creo que es el que más me gusta. Oye, y... Aquí el concepto de transporte, no estás fijado, que es un tren, o sea, es muy importante. Es que claro, es como la radio directo. Es como despertar una pesadilla, ¿no? Y volver a la entrevista, ¿no? Y porque... ¿Y tienes ya... ¿Estás ya cocinando algo? ¿Tienes alguna montaña ya? Bueno, la verdad es que esto está muy reciente, lo de Semillas. Y es lo que te decía, como ha sido mucho tiempo y mucha paliza, es que pasa factura, tío. Parece que no, pero a nivel psicológico, quiero decir... A nivel psicológico. Sí, hacer un cómic, a mí al menos, cuando estás tanto tiempo pensado, centrado en una cosa y tal, luego casi el pasar a hacer portadas o ilustraciones, diseños y cosas es casi relajante, ¿no? Porque además como que ves un final, tío. Te encargan una portada... ¿Cuáles son sus efectos psicológicos? O sea, realmente... Uf... Yo qué sé qué. ¿Que no lo ves? ¿Qué falta de educación y de respeto? ¿Es que no lo estás viendo? No, pero que... ¿Quién más quieres que te cuente? Maldita sea. Porque el otro día Carlos Areces hablaba de la soledad, de la soledad onda del autor de cómic. O sea, las tantísimas horas de absoluta soledad. Perdón, pero Carlos... Es que Carlos Areces no ha estado en el programa todavía. O sea, Carlos Areces no ha estado en el 2020 en ninguna de las dos temporadas. Sí, ha estado, estuvo contándonos que... ¿Cuándo? ¿Cuándo, de hecho? Ah, que entrevistó Ricardo Moya en el sentido de la birra y hablaba de eso. Claro, pero entonces... Claro. O sea, que no te acuerdes de quién ha estado aquí hablando contigo. Es una pasada. Una pasada. Y tú no has dibujado ningún cómic como para que se te vaya la pelota. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal? O sea, ¿cuál es el precio a pagar exactamente? Es algo que deriva de la... Por semillas, 15 euros. Diego, os voy a aprovechar. A 15 euros parece... 15 euros, está muy bien ajustado. Bien, bien, un poco intuyendo el tipo de abismo en el que nos estamos metiendo. Cuando hablamos de la implicación creativa, la implicación psicológica de hacer un cómic. De repente, a 15 euros esto pasa una broma. La verdad es que ha sido cosa de Stivert y te ha ajustado el precio muchísimo con la tirada y todo. Y es que es una pasada. Muchos dirán, normal, si es que no tiene colores. No, habrá gente que dirá, hombre, claro, 15 euros. No creo. Hombre, sí que tiene uno. Es un Pantone, de hecho, el que tiene un verde casi gris. Pero bueno, es que tampoco... Ya, pero habrá gente que esto lo verá como... Pero es gente que tampoco son tus lectores. Yo creo que el lector exquisito que te sigue... Todo el mundo es mi lector. El lector exquisito que te sigue aprecia y entiende la decisión estética que habéis tenido. Sí. Maravillosa con este TVO. Sí, es un poco el rollo Tarkovsky, me apetecía. Que insisto, es verdad, es un poco... Es un poco... Sí, sí, de hecho, hay mucho ahí. Porque sí que me interesaba mucho el tema del expresionismo también alemán y todos estos rollos. Es que es lo que me gusta. Si es que al final... Totalmente. Podría decirte que es porque no, para conseguir transmitir... Que también, pero al final... Si te gusta, te gusta. Es que si te gusta, te gusta. Si te gusta, te gusta. Y punto. En la sección de Paula, pues si te gusta, te gusta también. Y si no, pues también te la tienes que... Puede ser la peor presentación de la historia. Muchas gracias. ¿Qué tal? Hola, David, ¿qué tal? Hola, Paula. ¿Cómo estás? Hola, Maja, ¿qué tal? Una cosa, tú dibujas superhéroes, pero tampoco es tu género favorito, ¿no? Me han dicho. No. Claro. No, de hecho, no solo dibujo... O sea, aunque dibuje cómics de superhéroes, es raro que dibuje superhéroes como tal, sí. A ver, yo lo que comentaba antes, que de pequeño sí los dibujaba y los leía, pero... Dice Peter Parker, voy a vestirme de Spiderman, ¿no? Y pone 10 horas más tarde y el tío vuelve y ya ha vuelto a... Y ya ha vuelto a vestirme diciendo, menuda pelea contra Doctor Octopus. Y en la siguiente página se está sirviendo un café. Es que yo te entiendo bastante, porque yo... O sea, este tampoco es mi trabajo favorito al final, quiero decir. O sea, yo por la mañana tengo un programa en Televisión Española que es muy guay. Pues es muy guay y me encanta. Y luego yo, la verdad, que vengo aquí y tampoco... No sé si te pasa a veces, o sea, a mí me frustra mucho invertir tiempo en algo que tampoco me parece guay ni me motiva demasiado y pienso, ostras, este tiempo que estoy invirtiendo aquí haciendo esto que tampoco me apasiona, lo podría gastar en hacer algo que de verdad yo quisiera hacer. Claro, pero yo creo que el truco está en llevarte a tu terreno lo primero que te paguen por ello, que es importante, ¿no? Claro, no, sí. Aquí pagan poco, pero claro, es que al final a mí hay veces que me da un asco venir aquí y dices, es que aquí, ¿sabes yo? Intenta darle la vuelta, ¿sabes? En plan de decir, pues, ¿qué es lo que me gusta hacer a mí? Pues, ya que vengo aquí y lo hago. Claro. Yo es que a veces, mira, pienso... A lo mejor no funciona tampoco. A mí hacer una sección para este programa, bueno, este programa, para pensar en una sección para aquí, pues, me da una pereza muchas veces. Es un poco su... Además todos los días tienes, ¿no? Todos los días. Sí, pero vamos, como si fueran viernes también. Qué acidez, me gusta mucho tu acidez y tu ironía y me gusta mucho un poco como le sacas punta. Pero que no está siendo irónica. Bueno, el caso es que te entiendo. Entonces yo, lo que hago para motivarme un poco con este percal, yo me meto mucho en LinkedIn, tú ya con tu nivel no usarás LinkedIn, pero yo me meto mucho y tal, y hay mucho póster motivacional que no está mal. Y quiero que veas algunos, a ver a ti qué te parecen. Porque mira, este, por ejemplo, si te pone feliz ver el vuelo de los demás, entendiste todo. Claro, esto me gusta porque dice vuelo y tiene un globo, entonces es como un poco metafórico. Pero no habla del globo. Yo creo que no. Yo pienso que después de la coma la frase tenía más ambición, pero que el escritor se cansó y dijo, entendiste todo. Yo creo que la segunda mitad de la frase iba a aludir al aire, a las alas, un poquito más desarrolladas. Con la sección en sí se parece mucho a las frases motivadoras que traigo yo en Radio Chiquis. Bueno, Aníbal, no compares, o sea, Radio Chiquis es algo de lo que se supone que te tienes que reír, porque es como la imitación de una radio así un poco patética y tal, pero y esto es de ahora, esto no es de los 90, esto no es... No, 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 esto además, o sea, si abrís LinkedIn igual os sale esto, porque está muy de moda. Bueno, entonces es el siguiente. Pero esto es real, ¿verdad? Sí, sí, mira, este me encanta. El iceberg del éxito. Es verdad que no tuvo éxito el que lo hizo, consiguiendo que no se pisalara un poco la imagen, pero... Lo que la gente ve y lo que la gente no ve, ¿no? Sí, claro. Fíjate, tener una pantalla tan grande y... Falta dinero de los padres abajo también. Exacto, padres ricos. Que eso la gente no lo ve. Carrera pagada y luego ya todo lo demás. Qué interesante tener una pantalla tan grande, ¿no? Y proyectar una imagen más bien pequeña y baja de resolución, o sea, que es... Y que haya hecho captura también, que ni siquiera se haya descargado la imagen. Tú calla. Y la siguiente que me gusta mucho también es, y creo que mi favorita, es esta. ¡Hala, qué bueno! No sé si lo pilláis, es un poco complicado. Dice, a veces solo es cuestión de hacer lo básico bien hecho. Ah, porque cada año tiene una tipografía distinta, ¿no? De eso tú entiendes mucho, o sea, han conseguido que cada año tenga una tipografía adecuada a cada época. No, esto, bueno, se refiere un poco a la historia de Vic, que Vic siempre se hacía, claro, igual. Es verdad que luego, bueno, sacó también el Vic naranja, que servía fino. Yo he visto un pack de Vics con color verde, rojo, quiero decir que al final eso no lo han metido en la imagen, pero bueno. ¿Cuánto aprendo con tu sección, de verdad? Es que me siento como que me llevo algo a casa, como que aprendo. ¿Alguien usa Vic hoy en día? Yo he visto un Vic antes por aquí, lo que no sé es de quién era. Y bueno, tenía un cierre magistral para esta sección, pero es verdad que vamos cortos de tiempo, entonces no lo puedo hacer. Muy bien. Pues esto ha sido la sección de Paula. Gracias. Increíble. ¿Qué te ha parecido, David? ¿Qué? No, la sección de Paula. Ah, bien, bien. Siempre es como de repente, bueno, nos gusta como reservar como juegos artificiales, ¿no? Al final del programa. Que la cosa está ahí en todas las direcciones. Otra cosa que nos gusta mucho, también reservar para el final del programa, es música en directo. Nos encanta traer bandas, bandas emergentes, bandas interesantes y vamos a... Espera, ¿dónde vas, dónde vas? A tocar. ¿Cómo que a tocar? Que no, que ahora viene la banda. Claro, la banda es mía. ¿Cómo que la banda es tuya? La banda es mía, toco yo. ¿Tú tienes una banda? Sí. ¿Con quién? Con tu madre. Pero una cosa, pero ¿por qué todos tenéis que tratarme así en este programa? Joder, con el... Con el cariño que os tengo, ¿no? No entiendo nada. Qué borde. Muerte y Esperanza. Esperanza, bienvenida de nuevo a Luz Felices 20. Muchas gracias. Para quien no recuerda a Esperanza, es la madre de Nacho Vigalondo. Ya nos acompañó aquí en la primera temporada, que estuviste con tus amigas. Un programa maravilloso, muy maravilloso. Qué alegría tenerte por aquí, de nuevo. En el programa. Encantada. Oye, ¿qué tal este proyecto de Muerte y Esperanza? ¿Desde hace cuándo tenéis la banda? Desde 2003. ¿Dos años? 15 años. Desde 2003. Los escenarios. Dándole duro. Caña, mira, os voy a dar unas cuantas... Bueno, estamos viendo aquí fotos promocionales que van a estar incluidas en vuestro próximo nuevo disco físico, ¿vale? Que sale... Doble, si es un minilo doble. Gatefall. Sí. Es cuando se abre la carpeta. El título del álbum es Fuerza de Torsión 32. Sí. ¿Vale? Pitchford ha dicho Babel Trans. Va por Twitch, Agrotech y Tecno Chicano. Sí. ¿Con alguna etiqueta os identificáis más que con otra? Sí, sobre todo la primera etapa era Babel Trans. Y luego ya hemos ido cambiando, evolucionando al estilo. Ya sabes, es la música, ¿verdad? ¿Cómo se llama el primer adelanto, Esperanza? Metalurgia. Metalurgia. Van a hacer Metalurgia en los Felices 20. Muerte y Esperanza. Con todos vosotros, la música del futuro. Gracias. Música Música Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video